Creo que hubiese sido buena idea venir en el coche, ¿eh? ¿Ya? Ya no fue. ¿Cómo? Ahí. Vale. Es... a ver si... Si la veo... Creo que es la siguiente. Creo que es esta, a ver. Eh, si, es esta. Uff, uff, uff. No puedo. Esta es. Voy a ver... ¿Cómo pasó? Ay, me apuesta, me duele mi patita. Ay. ¡Lito! Está linda. Pues... Se puede ver el interior, ahora mismo. Para que veas. Creo que no podemos verlo los dos juntos, creo. Pero para que te hagas a la idea. Vale. ¿No hay salida? ¿Hm? ¿Para que no hay salida? Sí, sí hay. ¿Para que no hay salida? Sí, sí, sí. Si es que vine aquí el otro día. Mira. Aquí se puede visitar. Para que lo veas. No hay salida. No hay salida. Sí. Gracias por ver el video Está guay Sí, está bonita A ver, me está llamando Este hombre Hombre, porque no puedo Hostia Está bien Yo sí, mi móvil no No sé qué ha pasado, me ha llamado a mi primo Y me ha roto el teléfono, prácticamente Voy a cerrar el mecánico Que tiene el coche adentro Igualmente esta mujer puede abrir las puertas Pero para que lo sepa Vale, vale Justamente me estaba diciendo Más o menos lo mismo Que iba a descansar ella también Pues voy para allá, saco el coche Y poco más Va Alec Eh, vale, vale Venga, tío Venga Ahora no me vemos Chao Venga, chavito Eh, dime No, que quizás Ay, ay ¿Qué pasó? Ahora me voy a ir No, no, no Ahora me voy a dormir Y no sé si despierte Si despierto Te voy a ayudar Ay, vale Yo de todos modos A lo mejor aprovecho Y descanso un poco también Sí, deberías Ay, espérate Que ahora me echa la bronca ¿Quién? ¿Qué? No, ni tanto ¡Uy! ¿Qué pasó? No, que casi hago Algo que no quería hacer Eh Dix ¿Bueno? Igual Gracias por hoy día Te lo agradezco mucho Ay Creo que eso No era lo que Creo que no ¿Por qué se ve como en el cuello? Eso te iba a decir yo ¿Sabes por qué? Así, así Espérate Así es más bonito No, 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 no Bueno Eh Ahí sí Ahí sí Vale Ay ¿Perdito? Sí, sí Bien, anda Descansa Y así me tendré que ir Me enoja ¿Qué? ¿Cómo es que porque quiero? Me dijiste que me quejo más que tu novia No me ofende lo de tu novia No me ofende que dices que me quejo mucho No, eso es claramente mentira ¿Literamente? Mira, mira Mira, más encima me llama mientras está trabajando ¿Qué? 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 Sí, es que no puede ser Ya está en otra policía Sí, sí No, sí Ya, al final No sé para qué me llama No sé para qué me llama Si al final termina hablando de trabajo Es que Es que Tengo que ir a un llamado Es que Siempre hablando de trabajo Sí, sí Hablando de trabajo No sé para qué me llama Sí Este hombre Siempre habla de trabajo ¿Para qué? Para Este hombre Siempre habla de trabajo ¿Quién no está hablando de trabajo? Está en el trabajo Es aburrida ¿Cómo que no me enoje? ¿Cómo que no? ¿Hay gente que me tiene trabajo? Y va a pasar lo mismo pasado mañana Es que estoy trabajando Es que está muy ocupado Mentira ¿Nueve de qué? ¿Nueve de qué? ¿PM? Tus nueve PM Son mis Tres Yo a las tres Me estaba alimentando Lo que acabo de huitrear Ya Entonces ¿Por qué me dices Que estaba desocupado? Si estaba ocupado Si me acabas de decir Que estaba cenando Ya sabes que ya da lo mismo No 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 te molestes No No te molestes Salir de servicio Si vive Vive No Con suerte No tienen camas En comisaría Para que se queden No te molestes No te molestes No te molestes Es que no puedo evitarlo, yo lo siento, ¿eh? ¿No es que es liberal? Inclusiva Pagarían lo que fuera por escucharla a él también Pero no, no, sí, tranquilo, ¿para qué vas a salir? ¿Para qué te voy a molestar? Entonces no te vale esto, cuídate Estoy haciendo mi escena de Toxica A mí me va a llamar de nuevo, atento ¡No! ¡Vaya! ¡Pero me estoy llamando! Eso, eso, aterro, no, ah, vale ¿Cómo es que estás boba? Ah, y ahora yo soy la boba ¿Cómo es que te vas a ir? Sí Sí Ay, sí, pero después... Ay, no, 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 no. ¿Y sabes qué? Ya no te molesta, además de que me duele mucho la pierna y no voy a poder ir a otro momento. Ah, y después... Voy a imponerte en esos anuncios de... ...inscríbase a la policía. El hombre más feliz del mundo trabajando en la policía. Y después... Sobre todo. ¿Qué quiero probar? ¿Qué? ¿Ser policía? Para terminar así... No, es que no puedo hablar. Sí, sí, es que he pasado tanto rato contigo para el servicio que te conozco perfectamente. Me da mucha risa pasar tiempo contigo. Si, con todo el tiempo que vas a matar... Toda la vía ya vamos juntos, ¿no? Ya, mirá... Yo me he ocupado... Hoy... Hoy estoy... Mira, eso lo agradezco ¡Pobrecito! 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 ¡Nos vemos! pero tu reacción tu reacción va a ser ah bueno pero si yo cuando me presenté dije dónde era california de chile chile espérame acá cero que le voy a contar una cosa importante vale sin y así no Gracias por ver el video. 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 Si Dios quiere, ojalá que no viva esta noche. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Pero no puede dejarte morir. Lo siento, no sé que te habrá contado, pero no, 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 no. Gracias por ver el video. Y encima no vas a pasar ni frío. 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 No. todo menos la muerte por favor encima que cero ha sido tu mono te saca el agua, te deja una nota diciéndote que puedes confiar en él bueno, contar con él en este caso deja la camiseta y la chaqueta porque no pase frío todo mal, todo mal todo pensado te soy sincera, no tengo ni puta idea para donde estoy yendo ostia ostia, ostia, ostia no, 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 no ¿qué está pasando? vale, ya paro mira, todo el maestro Tenía que haber girado ¿En esta de aquí? Sí Si, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, no tengo ni mi moto ni mi coche, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 Gracias.